Nos encontramos en la delegación del Escuadrón Nacional de Rescate en Tierra Blanca, Veracruz, en donde vamos a dialogar con el actual delegado y fundador. Delegado, en esta ocasión observamos que una unidad de apoyo se une a el equipo de transporte aquí en esta delegación en Tierra Blanca del Escuadrón. Claro que sí, queremos agradecer a Rafael de la Cruz Roja, muchos lo conocen como Fallo, por darnos lo que es la confianza y prestarnos lo que es este vehículo que ya está a nivel nacional registrado como unidad de apoyo para cualquier emergencia, accidentes y traslados que nosotros podamos hacer y ayudar a la ciudadanía. ¿Se van a movilizar cuando realicen algún llamado a la ciudadanía inmediatamente, en coordinación con las demás agrupaciones de emergencia? Claro que sí, nos vamos a movilizar lo más pronto posible. Igual vamos a estar coordinados con Cruz Roja, con Protección Civil, Grupo de Rescate Élite y esperemos estar coordinados con todos los grupos de rescate que hay aquí en Tierra Blanca. Y así como hemos estado trabajando de la mano con el director de Protección Civil, Florentino Jiménez, para poder alcanzar a darle un servicio mejor a la ciudadanía. Es el Escuadrón de Rescate Delegación Tierra Blanca, el cual se encuentra trabajando en este distrito para el bien de la ciudadanía en casos de emergencias y auxilios. Gracias.